Un incendio de grandes proporciones se originó esta mañana en las bodegas de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Viviendas Obtravi, en el barrio Huacerique, en Comayagüela. El siniestro inició alrededor de las 11 y media am en una zacatera continua a las bodegas de 24 a 40 metros de espesor, informó el cuerpo de bomberos. El incendio habría comenzado a las orillas del río en un solar baldío y rápidamente pasó a las instalaciones de estas bodegas que son de gran tamaño. Ocho unidades contra incendios y 40 bomberos se trasladaron a la zona para apagar las llamas. También se sumarían a las labores más unidades de las estaciones del barrio Belén y de la colonia El Carrizal. Autoridades bomberiles declararon que el incendio destruyó en su totalidad siete bodegas en las que se almacenaban materiales y pólvora, utilizadas para las reparaciones de puentes que deben ser removidos parcialmente. Alrededor de las 12 del mediodía, el siniestro habría sido controlado por los bomberos, que realizaban las labores de control y enfriamiento en las instalaciones de las bodegas. Como medida de precaución, las autoridades determinaron cerrar la calle aledaña a las bodegas incendiadas. UNTIL Gracias por ver el video.